y con la educación sexual bye baby gracias vamos a aclarar una cosa nada más está bien chila pero tiene que ser cinco palabras correcto está correcto pero vos tenés que tener una cosa que debes que respetar estamos democracia cuando uno está hablando más de una hora de que habla 50 minutos quiero aclarar con un travesti te quiero aclarar brevemente nada más esperamos rato chila nunca perebo unas cosas no dijiste quién no se ha costado con ningún travesti yo apostamos 100 mil dólares ahora porque apostar 100 mil dólares conmigo este ninguno eso dijeron ahí están son machos no yo sí bueno apostemos 10 mil dólares como apostar ahora sí donde dije que me acosté con la buena ahí están las pruebas dije me acosté con un travesti así es quien no estuvo que yo no estuve con hable con cien travestis siendo senadores yo no estoy hablando porque vos no hablas con la gente que no es exigida y que no es campeón al mundo y eso es bueno hablar con un travesti porque es pobre no tampoco yo hablo con travestis con híbridos con lesbiana y con el primero no grites bueno es porque vos sos anarquista yo no hay listo y vos sabes lo que significa el anarquismo ahora salió del grupo vierce lo del travesti le estoy pidiendo a los de teleshow y al putito ese de pero dijeron que ya quien no se acostó con ningún travesti sí o no 100 mil dólares dijiste me la mando pre pregunto dije acostarme con mucha de ti no 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 dame la mano quien no se acostó con ningún travesti no nos quedamos hablando de esto por favor vamos vamos a hablar al cerrar por favor porque tenemos que